Déjame volver, volver contigo No hay trucos ni juegos de palabras Es que no encontré otra forma más sincera de decir Déjame volver, volver contigo Yo no puedo soportar serenamente el futuro ni el presente Sin ti déjame volver, volver contigo Te lo pido, mordiéndome los labios No me importa lo que pase, ni me importa el que dirás Seré tu amante a lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver, volver contigo Ya lo sé, ahora estás con esa Pero todo el mundo sabe que no es nada Para ti déjame volver, volver contigo Y seré tu ruiseñor amaestrado Siempre feliz a tu lado Amor, déjame volver Volte contigo Y no dudes jamás de mis palabras Yo te juro por mi vida que te amo Y quieres más Seré tu amante a lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Seré tu amante a lo que tenga que ser Seré lo que me pidas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava o mujer Pero déjame volver Volte contigo Amor, lo digo muy de veras name mafy Gracias.